hola amigos espero hayan pasado unas excelentes fiestas de fin de año y les deseo éxitos en este año 2020 en todo lo que se propongan tomando en cuenta que me gusta sembrar mis plantas comestibles en casa hoy les presento un nuevo vídeo sobre siembra cuidados y cosecha de la planta de pepino el pepino cuyo nombre científico es cucumis satibus es una planta curcubitacea es de pleno sol y de bastante agua es una planta que se desarrolla muy rápido puede ser rastrera o trepadora dependiendo del lugar donde se le permita desarrollar es una planta exigente de suelos sueltos y buen drenaje a los 50 días ya puede realizarse su primera cosecha y de ahí la planta puede continuar dando fruto por unos dos meses más es una planta que carga bastante frutos por lo cual es necesario estar en constante revisión para cosechar bueno ahora sí les mostraré mi trabajo y mi cosecha cogemos un pepino lo cortamos y con una cuchara sacamos las semillas también podemos sacarlas y dejarla secar para seleccionar las mejores semillas que siempre son las más duras no las blandas en este caso yo las puse directamente para ver cómo nos va aunque sé que no todas me germinarán si tenemos espacio en nuestro jardín las podemos sembrar en algún espacio de él o si no en algún recipiente grande en este caso yo usaré un saco lleno de tierra y de desechos orgánicos de mi casa las semillas que previamente ya las sacamos las colocamos aquí dejamos bien regadas las semillas y en pocos días veremos su desarrollo aquí ya vemos nuestra planta con un mes de crecimiento y con sus primeras flores masculinas y femeninas las cuales serán posibles frutos ya que no todos los frutos llegan a engrosar y madurar después de un mes y medio miren cómo está mi planta de pepino ya tiene flores y las guindamos con piolas aquí si ustedes aprecian están unas flores que ya están con sus pepinos pequeños han pasado alrededor de 60 días y miren lo hermoso de mis pepinos ya están listos para cosechar y a comer vamos a hacer una rica ensalada con nuestros pepinos aún quedan más flores y pepinos que pronto estarán para cosechar les recomiendo cultivar esta planta en sus jardines es muy noble rápida no ocupa mucho espacio y da muchos frutos además tiene muchos usos lógicamente para comer pero también se lo usa en la parte de cosméticos para hacer máscaras refrescantes para la cara espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima